Hola, chicos. Bienvenido de nuevo aquí una vez más. Analicemos rápidamente esta increíble modelo llamada Cristina Méndez. Es una modelo estadounidense de talla grande con curvas, promotora de marcas, filántropa, presentadora de televisión, actriz, figura pública. Modelo de belleza e influenciadora en las redes sociales. Nació el 13 de marzo de 1981 en la ciudad de Nueva York, Nueva York, Estados Unidos. Su signo zodiacal es Piscis. Actualmente vive en Los Ángeles, California. Su herencia es dominicana y el origen racias es blanco. Cristina es promotora de la marca Baby Fat. La agencia de artistas creativos la representa. Cristina es nieta del artista de merengue José Ito Mateo. Este acto la expuso al negocio del entretenimiento desde una edad temprana. Estudió en la Escuela Secundaria de Humanidades Bayard Drusting de Manhattan y en el Morris Brown College de Atlanta. Su carrera consistió en tomar impulso cuando se enteró de su embarazo. Luego de dar a luz a un hijo autista, no pudo continuar y entonces se dedicó a cuidar a su hijo. Cristina volvió a modelar en 2006. Ha trabajado con algunos clientes muy respetados como Olive E.T., Ashley Stewart, Sofía Vergara para Kmart, Coles, Maggie London, Puri Steel Fraser Designs, Cyberswim, PLY e Perel, Rue 107, Baby Fat, Apple Batems, Rock Award, Dereon. PZI Jeans. Traje de baño para todos, Zara, Zalando, Forever 21, Tosaop, DKNY, Gap, Tommy Hilfiger, Diane von Furstenburg, Koch y otros. Cristina ha aparecido en las páginas y sitios de los principales foros de medios de moda y entretenimiento. Son People en español, E.G., Shape, Essence, Cosmopolitan Latina, Vogue, The Source, Glamour, Intermission, Interview, Elur, CR Fashion Book, Interview, Ide, Love, Madame Figaro Germani, InStyle, Marie Claire, Anoter, Flair, Glass Maxim, Seventeen, entre otros. Sus catálogos de pasarela incluyen Skade, Karl Lagerfeld, Hope, Lambin, Loeb, Longchamp, Mango, Max Mara, Isabel Marant, Hasson Wu, Bulgari, Bailous, Cloust, Anthropal Egy, Simmerman, Bionnet, Trussardi TV, Tots, Skims, Zach Posen, Hermes, Hugo Boss, Emilio Pucci, Andrew GN, Chloé, Christopher Kane, Mark Jacobs, Fendi y otros. Ha aparecido en programas a nivel nacional como Okenoche, con Angélica y Raúl, The Rachel Day Show, The Today Show, Noticias al despertar de Univision y Good Morning America. Cristina fue seleccionada por la industria como modelo del año por Full Figured Fashion Week. Debido a su belleza curvilínea y su estilo de vida, ha sido agregada a varias listas de curvas. Son Kirby Style Decentric, modelos con curvas que están arrasando en el juego de la moda, MSN Living Simbio.com, las 10 mujeres increíblemente atractivas mayores de talla 10 de ODE y las modelos de talla grande más bellas de esta el bistro. Fox News.com la nombró como una de las modelos de talla grande más notables de la industria en 2009, mientras que The Source la declaró una de las latinas más influyentes en el otoño de 2009. Es una ávida defensora de los discursos sobre autismo. Su información se encuentra a continuación, tiene aproximadamente 33,6 mil seguidores en Instagram. Su patrimonio está muy por encima de los 2,3 millones de dólares. Las fuentes de sus ingresos son el modelaje, los comerciales, los anuncios publicitarios, los patrocinios pagados y más. Características del cuerpo, su color de cabello es castaño y el color de sus ojos son marrones. Mide 5 pies y 9 pulgadas de alto y pesa 74 kilogramos. Su tipo de cuerpo es curvilíneo. Cristina tiene estas divisiones corporales, tamaño de busto 41. Tamaño de cintura 36 pulgadas y tamaño de cadera 46 pulgadas. Su talla de zapato es 8 US. Estado civil soltero. No olvides suscribirte, compartir, dar me gusta y comentar. Haznos un favor y activa la campana de notificaciones para recibir una alerta cuando se suba otro vídeo. Gracias. ¡Suscríbete!